Cuatro temporadas interpretando a Zulema, ¿cómo crees que sería el final de este personaje? Ya sé cómo es. ¿Sabes cómo acaba Zulema? Yo siempre digo que adelantada con un rodaballo salvaje, en un restaurante de lujo, no sé. Uy, no puedo adelantar mucho porque me matan, pero yo creo que su objetivo va a ser poder liberarse de esa culpa, de ese pasado que lo atormenta y encontrar el amor también. ¿Cómo te imaginas tú el final de tu personaje? Hay que poner imaginación en eso. ¿Cómo crees tú? No se pierdan los ocho mejores capítulos rodados en la historia de la televisión española. No se los pierdan. ¿Cómo crees? Ya lo sabemos. Ya lo vais a ver. Lo vais a ver y espero que… Yo creo que se ha hecho con mucho amor y que han escrito un capítulo pensando en el público. Así que creo que, bueno, vais a estar muy contentos con la cuarta temporada, básicamente. No se los digo porque me pagan. Se los digo como parte de la marea amarilla. O sea, no se lo pierdan. Es brutal. Actuación, dirección, producción, iluminación, guiones. Es brutal, brutal, brutal. Hay un antes y un después. No te quedes afuera. Ahí estaremos para verlo. Muchas gracias, Ramiro. A ustedes.